No vamos a darle selección a alguien que no merece. El entrenador de la selección boliviana, Oscar Villegas, visitó nuestra casa. Bienvenido. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Habló sobre su nuevo desafío y se sinceró de cómo recibió la noticia de que sería el nuevo entrenador de la verde. Yo decía sí, por supuesto, es lo que siempre he soñado. Cuando me ha tocado estar en el fútbol profesional o en el fútbol grande, he podido demostrar que estoy en condiciones de dirigir. Yo no lo tenía planeado, pero sí me ha parecido un lindo reto. Con cautela en su respuesta, sincero, promete poco, pero aseguró que arriesgará mucho. No descarto que no clasifiquemos. Tampoco descarto la posibilidad de clasificar, pero prefiero mantenerme ahí, en el medio. Fue tajante en sus declaraciones sobre su convocatoria a jugadores para que vistan la camiseta de la selección boliviana en eliminatorias. Y que no vamos a transar, a lidiar, no vamos a darle selección a alguien que no merece. Realmente se lo tienen que ganar. Porque a la selección le faltan jugadores de jerarquía para buscar clasificar a un mundial. Qué bueno que hay que empezar a dar oportunidad a la gente joven, trabajar desde abajo, buscar nuevas generaciones, tratar de encontrar los mejores talentos en el país y que los clubes también hagan este trabajo. Su primer reto, recibir a Venezuela el 5 de septiembre en La Paz y el 10 visitar a Chile por eliminatorias. Y si ganamos, pues bienvenido. Va a ser un orgullo, va a ser lo que estamos buscando obviamente en ese partido. No descarta jugar un partido amistoso en La Paz previo al partido contra Venezuela. O lo que nos aproxima más a una clasificación antes, en el futuro, va a ser siempre donde jugamos de local. Y bueno, a mí sí me gustaría como que haya un reencuentro con el público de La Paz para poder hacer algún amistoso previo a Venezuela. Habló sobre la inyección anímica que pusieron los periodistas de la travesía en el Eber Sports durante la Copa América y aseguró que es lo que más se necesita. Lo que ustedes hacen es lo que les gusta y están dispuestos a todo porque esa travesía no la hace cualquiera. Solamente hay que tener pasión. Y eso lo hacen ustedes porque hay gente que también es apasionada, que también espera una transmisión, espera escuchar de su selección. No una transmisión de lo que habitualmente pasa de argentinos o de otros países. Y quiero que sepan que esa pasión también la llevamos nosotros. Y es que las críticas siempre van a estar al pendiente. Sabes que genera definitivamente compromiso, nos genera compromiso, nos genera saber que realmente no estamos respondiendo solamente al hincha resultadista que está esperando que te vaya mal para escribir en las redes, sino que hay gente que vive, que sufre, que disfruta, que llora. Sus estudios en comunicación social lo lleva a entender, analizar y encarar. Algún rato quise ser periodista, eso sí les cuento, que en La Paz estudié para comunicación social. Y bueno, hoy estoy feliz, feliz sabiendo que estoy en un cargo que va a recibir muchísimas críticas y también ojalá podamos dar alegría. Su trabajo en la división de menores será con 100 entrenamientos diputando partidos amistosos internacionales. Y debería ser acompañados estos microciclos o los tiempos que se trabajan con partidos internacionales. Es un poco la base del crecimiento y esto debe estar acompañado con las ligas departamentales. También aseguró que para mejorar el fútbol no solo basta con tener buenas canchas. Hablamos de centro de alto rendimiento y no es cancha y alojamiento. El centro de alto rendimiento son evaluaciones constantes, permanentes, de rendimientos. He estado en Qatar antes del mundial y claro, en Qatar habían descubierto que los chicos tenían muchísimas deficiencias a nivel oso. Entonces han trabajado en eso para que esos muchachos puedan llegar o puedan tener en su desarrollo esa dosificación de calcio para que esos puedan ser en el futuro mejores jugadores. Oscar Villegas declaró que tendrá una mezcla de experiencia y juventud dentro de la cancha como en el banquillo. Además de consejos externos como la de su hermano Eduardo Villegas y el experimentado Javier Azcargorta. Si bien tengo conocimientos, no lo tengo todo. Necesito apoyo, necesito de la juventud que tiene mi cuerpo técnico y también de la experiencia que tienen los que ya han estado. Lo cierto es que en Bolivia para el inicio de algo grande se pide confianza. La gente joven que está respondiendo y que no tiene esa oportunidad de haber estado en la selección, seguramente vamos a ir abriendo espacios. Progresivamente y también creo que es importante pensar que se requiere jugadores de experiencia que puedan aportar a los jóvenes.